¡Hola, Lulutubers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, amigos, remodelé mi habitación. Sí, y completamente, no crean que fueron pequeños cambios. No, es que este cuarto está irreconocible. ¡Oh, por Dios! Es demasiado diferente. Ya desde hace tiempo yo venía con la idea de cambiar un poquito el estilo de mi habitación porque si ustedes me conocen de hace tiempo ya sabrán que los colores de mi cuarto siempre han sido los mismos. Que si el rosado, el morado y el azul. Esos colores siempre han sido los que han estado presentes y yo ya sentía que necesitaba cambiar. Hace unas semanas, como ustedes se dieron cuenta, cambiamos de look. Ahora ya le toca a mi habitación. Vamos a renovarla completamente. Pero esperen, antes de empezar con el video les tengo dos avisos muy importantes y son súper cortitos, así que no adelanten el video. Esperen. El primer anuncio es que este miércoles... 18 de diciembre vamos a sacar mi segunda canción. Con su video oficial, aquí mismo, en este mismo canal y en todas las plataformas digitales. Suéltate es el nombre de la canción, así que ya saben, no se la pueden perder por nada del mundo. Mejor dicho, pongan sus alarmas en el celular para este miércoles 18. ¡Wow! Estoy muy emocionada porque ya la vean. Ahora, el segundo anuncio que también es súper, súper rápido es que amigos... Ya casi llegamos a los 8 millones de suscriptores. ¿Qué? 8 millones. 8 millones. Lo que me pone triste es saber que hay muchísimos, muchísimos Lulutubers que literalmente ven mis videos que son Lulutubers de corazón, pero simplemente no están suscritos. Y son como que todos los días se meten a YouTube a buscar Lulú99 en vez de simplemente suscribirse y formar parte de esta familia. Ya que estamos en épocas de Navidad, les voy a pedir un regalo de Navidad. Suscríbete. Simplemente suscríbete. Así sea el primer video mío que estás viendo, así no me conozcas, suscríbete. Tengo una meta y es llegar a 8 millones de suscriptores antes de que se acabe el año. Lo podremos lograr. En fin, esos serán mis anuncios importantísimos. Ahora sí, sobre la remodelación de mi cuarto. Mi cuarto lucía algo así antes de empezar con esta remodelación y cambio de look. ¡Oh, por Dios! Sí, lo sé, era un desastre. Yo, sí, amigo, soy muy desordenada. Perdón. Comenzamos con quitar como todas las cositas sueltas que habían por ahí, las decoraciones y todo eso y empezamos a correr los muebles. Corrimos mi tocador, esa estantería, hasta mi cama. Incluso mi cama la cambiamos de posición y la verdad me gustó. Así no me da como todo el sol en la cara por las mañanas porque literalmente yo tenía mi cama al lado de la ventana. No sé qué estaba pensando. En fin, colgamos el espejo de mi tocador que ustedes ya lo conocen. Es este que tiene como un bordecito con luces. Y también decidí que, no sé, tenía esta pared blanca que yo la sentía demasiado solitaria y como que simple. Así que nos dirigimos a una de estas tiendas donde venden como todo para remodelación y construcción y quería pintarla de algún color. Y de verdad, habían tantos colores que yo casi me vuelvo loca. Es que no sabía cuál elegir, pero al final creo que me fui por un gris. Al final decidí como uno que no fuera tan oscuro ni tan clarito. Este. Mi papá obviamente fue el que me la pintó porque digamos que ya no soy muy buena para eso. No sé. Simplemente no me gusta. Así que mi papá siempre es el que me ayuda como en todos estos temas. Ahora, después de hacer todo esto, la verdad sentía que todo seguía igual. O sea, yo no veía como el mayor cambió. Sí, todo estaba ya en diferentes posiciones, pero sentía que necesitaba todavía algo mucho más grande. Así que decidí que iba a cambiar por completo esa pared como del fondo que antes tenía de triángulos. La tenía que transformar si quería ver alguna diferencia en mi habitación. Así que lo que hice fue que por internet pedí como uno de estos rollos de papel tapiz. Quería forrarla de un estampado completamente diferente y elegí uno que me encantó. En fin, compré ese papel por internet y amigos... ¡Oh, sorpresa! Se demoró dos semanas en llegar. ¡Dos semanas! ¡Dos semanas! Yo soy la persona más impaciente del mundo. Así que esperar por esto fue una tortura. ¡Ah! Por fin después como de 1.350 años. ¡Tengo mi papel! Este es el que vamos a pegar en la pared y la verdad estoy como un poquito nerviosa porque he tenido esta pared así de colores como un año y medio. No, como un año. Miren, es como súper colorida, rosa, morado, azul y ya la vamos a poner como gris. No estoy segura de cómo vaya a quedar. Yo creo que va a quedar bien porque es que el papel me encanta. O sea, lo tuve que comprar en internet porque no lo venden en Colombia. Al menos yo no lo encontré en mi ciudad en ningún lado. ¡Oh! Me encanta. Se ve súper, súper lindo. Gracias, pared. Contigo he vivido los más hermosos recuerdos pero es hora de cambiar. Poner este papel tapiz en la pared, amigos, es difícil. Es muy difícil. Y más porque yo lo hice sola. O sea, mi mamá me ayudó pero básicamente todo el trabajo lo hice yo. Primero, obviamente, con el pegamento especial para este tipo de papeles, pues lo embarraba así en la pared con una brocha como si estuviera pintando más o menos. Y después iba pegando el papel. Lo iba haciendo así con mis brazos para que no quedara ningún tipo de burbuja o imperfección. Así que lo puse de esta forma y creo que quedó bastante bien. Obviamente, pues yo no soy profesional en estos temas. Yo jamás había puesto un papel tapiz. Además que mi pared es súper, súper grande. Así que fue un proceso largo. Como se pudieron dar cuenta, no es como un papel que cubra toda la pared. Más bien son como unas tiras. Así que el mismo proceso había que hacerlo cinco veces hasta que cubriera toda la pared. Pero básicamente era lo mismo. Cubrir bien la pared con pegamento y después poner el papel. Yo la verdad no estoy segura si así es como lo hacen los profesionales. Al fin y al cabo, pues así me funcionó. Y así lo hice. Ok. Después como de cuatro horas, miren cómo quedaron mis manos llenas de pegamento. Oh, mi brazo. Ven, es Dios mío. Pero bueno, en fin, creo que valió la pena porque es que, Dios mío, o sea, yo veo esa pared y no me lo creo. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué bonito! ¡Dios mío! Se ve súper lindo. ¡Divino! Y aquí está el número 99. ¡Guau! Después de haber pasado ya la parte más difícil y más demorada que era la pared, sentía que seguía faltando algo. Y es que sí, amigos, era verdad, faltaba algo. Así que nos dirigimos a una tienda como de... hogar. Y fuimos a comprar pues diferentes cojines para la cama, compramos también una silla para mi tocador y para el lugar donde me maquillo y justo encontramos este mueblecito rojo que era como súper chiquito y era perfecto para el espacio que necesitaba rellenar. Así que, obviamente, no me lo pensé dos veces y lo compré. En fin, llegamos a la casa y seguimos haciendo más remodelaciones porque esto todavía no termina. Sentía que sí, la pared estaba linda pero le faltaba algo y ese algo es el teléfono. Ustedes saben, es un teléfono rojo que yo compré hace como unos meses y siempre andaba como por ahí rodando de lugar en lugar porque no tenía dónde ponerlo. Ustedes en mis videos veían que lo ponía por allí, lo ponía por allá pero no tenía un lugar fijo así que decidí que lo iba a pegar en esa pared. Mi papá me ayudó con el taladro, hicimos pues el huequito para colgarlo y pues bueno, lo pusimos. La verdad, amigos, me encantó. Se ve súper como retro de los años 60. Amigos, le da un toque espectacular a esa pared. Otra cosa que también hice es que para la pared gris que ya habíamos pintado como dos semanas antes, tenía este letrerito que decía como Welcome to Las Vegas. Esta la verdad era una decoración que había comprado en internet hace meses y simplemente no tenía dónde ponerla y me encantó cómo quedó ahí. Justo también tenía estas plaquitas que andaban por ahí igualmente rodando que no sabía dónde ponerlas y bueno, las pegamos también en la pared. Para pegar estas plaquitas utilicé como este pegamento amarillo. Son plaquitas que no pesan casi nada, la verdad, muy livianas, así que el pegamento pues fue perfecto. Las pegamos en la pared y no se cayeron nada de nada. Estuvo súper, súper bien. Ahora, amigos, ustedes ya que me conocen, adivinen qué pasó después. Sentía que le faltaba algo. Sí. Remodelar esta habitación fue algo serio. No fue fácil, nos demoramos como una semana todos los días agregando algo, pegando algo, colgando algo. Fue difícil, pero lo necesitaba. Después de todo esto decidí ir a una tienda de luces en la que venden como todo tipo de lámparas y todo eso y compré unas luces LED que alumbran de todos los colores. Obviamente me encantó más porque tenía un control remoto en donde tenía diferentes colores, así que el color que presionabas de ese color alumbraba la cinta así que era súper increíble y sabía que iba a quedar súper bien como para el fondo de los videos. Esto me dio un estrés enorme porque yo la pegaba pero ella se volvía a despegar y yo la volvía a pegar pero ella se volvía a despegar. Estaba enojadísima con esas luces porque no se querían pegar a mi pared. Pero bueno, después de intentar como con tres pegamentos funcionó y así quedaron mis luces LED así se ven de noche y de verdad ¡Wow! Me encantó muchísimo. Obviamente aquí tiene el modo como de luces aleatorias pero también se puede parar en un solo color como para que solo alumbre rojo para que solo alumbre blanco no es que vaya a estar así todo el tiempo tranquilos. En fin, ya con las luces doy por hecho que mi habitación está terminada. Todo quedó perfecto justo como lo quería hay como muchos toquecitos de rojo pero mucho gris tenemos las luces de colores el teléfono en la pared no, esperen esperen que ya les voy a hacer un pequeño room tour. ¿Qué les parece si empezamos? Ok amigos ¿Por dónde debería empezar? Creo que por el tocador miren este es mi tocador la verdad es que ustedes ya conocen este es el que siempre he tenido hace como cuatro años más o menos no es nuevo es el mismo espejo básicamente incluso este es el mismo lugar donde guardo mi maquillaje que ustedes ya lo conocen aquí es donde tengo toda mi pintura tengo pues un espejo que es con el que me maquillo y yo sé que tengo este súper grande pero literalmente siempre me maquillo con este porque no sé está más cerquita a mi rostro por aquí tengo el cajoncito donde guardo mis joyas ahí lo pueden ver y bueno estos dos cajones creo que yo sé que todos tenemos ese cajón en nuestra habitación donde solo sirve para acumular desorden ese es este cajón miren esto esto es una paleta de maquillaje dios mío o sea que ven esto ven esto planchas cables que hace mi base aquí un labial por aquí un videojuego por allá un control de playstation un desodorante dios mío no 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 lo sé soy un desastre amigos siguiendo por aquí ah bueno estas son mis luces que son las que estaba utilizando pues para grabar este video por aquí tenemos mis muebles me encanta como se ve aquí está mi osito que yo sé que no va mucho como con los colores de mi habitación pero es que o sea el oso es el oso y obviamente tiene que quedarse por siempre él ya es como un icono del canal él me acompañó desde mis inicios y se quedará hasta mis finales eso sonó muy triste en fin pues este es el mueblecito que conseguí aquí arriba es donde les digo que quedó mi teléfono y me encantó amigos este teléfono en realidad sirve yo porque no lo tengo conectado a la luz ni nada pero si yo lo conecto yo literalmente podría llamar con esta cosa miren aquí están los números esto sirve de verdad es un teléfono real obviamente pues yo lo tengo de decoración porque pues quien necesita un teléfono cuando tienes tu celular casi se me olvida aquí tengo esta palmerita se ve súper bien como que ambienta todo este lugar esta palmera es de la sala de la casa pero yo dije como perdón mamá me la voy a llevar ahí la decoré con algunas piedritas a ver si enfoca ahí sí pero esperen casi se me olvida mostrarles las luces miren ahí está pues rojo la puedo poner blanco ahí está blanco la puedo poner azul morado si quiero también amarillo turquesa verde incluso rosa vamos a dejar este para el video de hoy yo la verdad es que tenía miedo cuando puse las luces yo tenía miedo de que no se fuera a ver pues con toda la luz que entra por esa ventana creí que no se iba a ver para nada pues esto pero miren se ve súper súper bien en fin aquí está mi cama así quedó creo que es una cama provisional o sea creo que sí voy a comprar como otra cosa para ponerle no sé no me convence mucho esta cosa blanca en fin ahí tenemos los cojincitos nuevos que compramos para decorarlo y bueno vaya por aquí está mi closet que pues no hay mucho que mostrar de hecho está incluso un poco desorganizado mejor cerremos esto y por aquí está esto que son las plaquitas que pegamos y esta decoración que dice Las Vegas pero bueno Lulutubers si les gustó el video de hoy no olviden dejar su like suscríbanse aquí abajito comenten denle like corran a ver mi último video haciendo click por aquí y nos vemos la siguiente semana recuerden que este miércoles 18 vamos a subir una canción súper especial que no se la pueden perder y bueno me despido bye 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 bye